bueno pues ya tenemos el teléfono encendido vale así que vamos a empezar con la segunda parte vale pues una vez ya he encendido el teléfono se ha reiniciado y encendido de nuevo el teléfono pues ya como veis ya tenemos en la cobertura ya tenemos ahí la era ahí arriba no sé si la apreciaréis porque el teléfono pues tira bastante luz y por lo visto está pegando a al teléfono de acuerdo como veis ya tenemos eso no tenemos el 3g si no saldría aquí la señorita de 3g o gprs en esta ocasión porque el teléfono tiene gprs vale datos no son de alta velocidad bien lo siguiente que vamos a hacer es explicar ya lo que se dice el contenido de todo el teléfono perfectamente como está aquí bien lo primero que tenemos en la pantalla de inicio como veis aquí tenemos cinco puntitos lo veis si tiramos para la derecha tendremos dos puntitos y si tiramos para la izquierda digo izquierda el dedo tira para la izquierda no pero realmente la pantalla gira para tira para allá para la derecha no pero yo estoy girando para la izquierda correcto la derecha y esta izquierda no vamos a llamar ahora a coco al monstruo de las galletas que nos enseñan o de izquierda a derecha arriba abajo no esto nos varios examen perdón a lo que vamos bueno como ya veis podemos tirar para la izquierda o para la derecha vale en la pantalla del central tenemos unos iconitos que ya vienen predeterminados lo veis que tenemos ahí cuatro iconitos aquí abajo también tenemos otros ejercicios directos este sería el menú de llamadas este sería para ver nuestros contactos esto de aquí sería el botón de menú de aplicaciones esto sería para mandar un mensaje de texto o ms vale se me apaga y esto sería para navegar la bolita del mundo vale como veis aquí tenemos una rarita circulita y rarito es que si le damos en la parte de abajo podemos añadir más cositas vale esto salga el gol launcher es sólo hace así si ponemos el launcher normal y corriente que viene de serie con los teléfonos pues sería diferente vale pero yo sé que vais a utilizar este launcher más que el otro así que por tanto va a ser esto lo que voy a explicar no con este launcher bien para eliminar por ejemplo estos cuatro iconitos que tenemos aquí podemos dejarlo pulsado lo veis como lo hemos dejado pulsado y acaba de salir perdón lo dejamos pulsado entonces soltamos y veis ha salido aquí un menú en un menú pequeñito vale no lo podemos leer más vale para el izquierdo para la derecha dentro del mismo menú vale yo estoy utilizando el lápiz pero bueno con el táctil se puede hacer perfectamente también es resistiva pero es sensible vale la cosa es que podemos eliminarlo de esta forma vale le damos a eliminar y santa es pascua desinstalar sería desinstalar la aplicación evidentemente hay aplicaciones perdón como la de música market gmail y google tal que no se pueden desactuar no se pueden desinstalar no se va a desinstalar ya lo veréis desinstalar la aplicación y me va a decir que no lo veis la desinstalación no se ha realizado correctamente nadie la china está dentro de la room vale de de la memoria room correcto bien más cursitas por ejemplo este de aquí abajo este menú de aquí abajo también podemos añadir más iconitos o podemos directamente cambiarlos o borrarlo el como pues lo mismo lo dejamos pulsado y sale aquí un menú lo veis cambiar atajo elegir icono cambiar la respuesta del gesto de acuerdo bien el que tiene el más podemos dejarlo pulsado y aquí le podemos dar elegir icono cambiar atajo damos a cambiar atajo iniciar aplicación icono de cajones de aplicación restablecer valores en blanco iniciar aplicación y aquí le vamos a elegir la que queramos lo estáis viendo de acuerdo es así de sencillo y de fácil muchachipirulli bien vale lo de arriba como veis es una barra de notificaciones lo estáis viendo estas notificaciones valen pues para decirnos muchas cositas y tiene ganancia de datos has perdido la conectividad por de datos vale todo es buena señal o bien seleccionar el iconito de música en esta ocasión podemos borrarlo vale también lo podemos borrar ese iconito de música que hay ahí arriba no sé si lo veis lo veis ahí lo veis esto es pues una tontería que han puesto los chinos que esto vale pues si le damos aquí pues vale pues para subir el volumen o bajarlo una tontería muy grande porque para ello tenemos los botones laterales aquí lo veis volumen más volumen menos o sea volumen más volumen menos vale incluso con estos botones como siempre hemos dicho podemos deslizarnos por los menús vale hacia abajo y hacia arriba de acuerdo bien no queremos hacer nada de esto le damos al botón de retorno y punto santas santas pascuas correcto bien pues esta sería la barra de notificaciones en la cual podemos ver la cobertura del wifi la cobertura de la tarjeta sim muy muy mala y la posición de estoy wifi como veis es excelente la cobertura estoy en un poco más muy más próxima hoy no estamos grabando en la misma posición con la mesa vale la cobertura de la sin 2 que no tenemos ninguna sin 2 la batería lo que le queda y la hora vale bien si queréis ver la fecha por ejemplo pues esto es bien fácil utilizando el en la barra de notificaciones bajando la para abajo pues nos pone la fecha ahí arriba lo veis bien también tenemos otra forma de llegar hasta ese botón de esa pantalla de aplicaciones no de ojo ojo la barra de notificaciones bien es dándole a la botón de menú lo veis aquí el botón de menú cuando se está comiendo la luz ahí el botón de bono le damos y entonces nos sale aquí unas cuantas operaciones en el menú si le damos a la 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 pues no este go lancher ex ya la segunda vez que me lío no lo tiene no tiene la opción tiene que ser por narices desde la barra Deslifándola hacia abajo, ¿lo veis? Y para cerrarla, deslifándola hacia arriba ¿Lo veis? ¿Correcto? Bien, pasamos a lo siguiente En el botón de menú Como estábamos enseñando antes Aquí podemos agregar a la pantalla O sea, agregar a la pantalla pues es agregar aplicaciones Por ejemplo, le damos aquí Y podemos añadir más aplicaciones ¿Veis? Las aplicaciones Sería iniciar aplicación Las aplicaciones son estas Estas cuatro que tenemos aquí, ¿vale? Le podemos añadir más aplicaciones Vamos a llevar esto un poco para acá Bien, si le damos al menú Tenemos más opciones, como por ejemplo Cambiar el fondo de pantalla ¿Correcto? Bien, pues para cambiar el fondo de pantalla Le damos aquí, esto es para cambiar el fondo Tenemos el fondo de pantalla Que tenemos son imágenes Predeterminadas que vienen con el aparatito Este sería lo de arriba En el de abajo son fondos de pantallas animados ¿Vale? En movimiento Pero al no tener tarjeta 3D del teléfono Pues no es aconsejable ponerlo en movimiento Aunque tampoco va a ir mal, ¿eh? Pero yo aconsejo que no ponerlos, ¿no? Aparte que come más recursos, ¿vale? Más batería Chupa, ¿eh? Imágenes son las imágenes que tenemos ya predeterminadas O sea, que tenemos nosotros dentro del teléfono Que pueden ser las que hemos echado con la cámara de fotos Delantera, o sea, trasera y delantera O que le hemos metido del PC al teléfono ¿Correcto? Bien, esas serían las imágenes Que nos dice aquí de... De esto, ¿cómo se llama? Las imágenes que nos dice de imágenes, ¿no? Esto de aquí abajo, imágenes Bien, correcto Vamos a seguir con el botón de menú Le damos otra vez al botón de menú Y lo siguiente es buscar Bueno, esto sería para buscar en Google No serviría buscar en Google y en el mismo teléfono, ¿vale? También podemos compartir Esto de compartir no entiendo bien para qué valdrá Preferencias son las preferencias de... El launcher, ¿vale? Del Go Launcher Aquí podemos cambiarlo todo, ¿vale? Esto ya lo leéis vosotros, no lo veis Acerca de Go Launcher, lo veis Ya lo podéis cambiar vosotros Como queráis, a vuestro gusto Ya vais probando Volvemos a pinchar el botón de menú Y tenemos configuración aquí abajo Bien, estos son los ajustes del teléfono Nos llevará directamente a los ajustes del teléfono Que también se puede ir a estos ajustes Pulsando la tecla central, ¿lo veis? Bien La tecla central Uy, me he equivocado Perdón La tecla central Buscamos ajustes Y aquí lo tenemos, ¿lo veis? Ajustes Y ahí entramos a los ajustes del teléfono ¿Correcto? Bien, más cositas Pues de momento por esta parte de aquí Lo que tenemos en el menú de inicio No tenemos nada más que explicar ¿Correcto? Ahora nos vamos a ir al menú de aplicaciones En el menú de aplicaciones Como veis, este launcher Pues es muy diferente a los otros launchers que estamos viendo O los que vienen de serie Aquí tenemos todas las recientes Las que hemos añadido recientemente ¿Veis? Ajustes Tenemos también las que tenemos en ejecutando ¿Lo veis? Las que estamos ejecutando actualmente Y las que son todas ¿Vale? Si queremos, por ejemplo Llevar una aplicación de estas Al menú de... De inicio Lo que tenemos que hacer es seleccionar una ¿Lo veis? Como se están temblando Con esto así Lo que podemos hacer es cambiarlas de posición Podemos ponerla ahí ¿Lo veis? Como las podemos cambiar de posición Está aquí ¿Vale? Voy a poner esta otra vez aquí en su sitio Y esta me parece que estaba aquí ¿No? Aquí abajo ¿Vale? Pues ahí Ya está Yo creo que estaba ahí No lo sé si estaba ahí Pero bueno Ahí la dejo Como veis Podemos cambiar de posición ¿Lo veis? Que están temblando las imágenes Los iconos ¿Lo veis? Como se mueven Pin, 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 pin ¿Lo veis? Bien Para que deje de moverse Pues bien Yo creo que dándole al botón de retorno Se quedan paraditas ¿Veis? Ya se han quedado paraditas Para que tiemblen Lo dejamos pulsado Unos segundos ¿Lo veis? Y ya tiembla ¿Estamos? Y para quitarle el tembleque Pues ya vamos para atrás Dentro de este mismo menú de aplicaciones Podemos darle al botón de menú Y aquí salen más opciones ¿Lo veis? Ordenar iconos Nueva carpeta Ocultar aplicaciones Y configuración Ocultar es que podemos ocultar las aplicaciones Las que queramos Ya elegimos Esto también lo seleccionáis vosotros